Y preste mucha atención porque diferentes vías de la ciudad estarán cerradas debido a obras de modernización de redes de alcantarillado en Robledo y algunos eventos deportivos. EPM y la Secretaría de Movilidad de Medellín anunciaron el cierre total de la diagonal 80 entre las calles 65 y 65B. Esta restricción se hará del sábado 22 de junio a partir de las 9 de la noche hasta el lunes 24 de junio a las 10 de la mañana. Asimismo, hasta las 5 de la tarde habrá cierre total en el sector Autolarte en Río Negro y hasta las 2 de la tarde cierre en la vía del tranvía en este mismo municipio debido a la Vuelta a Colombia. Por este mismo evento deportivo, mañana domingo también habrá cierres viales en Medellín entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en los alrededores de la unidad deportiva Atanasio Girardot y el sector suramericana.